no te puedo hacer 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 una persona muy especial que vino hoy un artista internacional que queremos mucho que toda la Argentina lo ama señor asesino Sebastián Chow está con la gente bastante bien la pastilla hey que más como están buenos aires soy Sebastián ya atrás acabo de ver aquí y maduros para reír un solo segundo demasiado talento de parte de todos un ritmo así increíble los amo un beso grande y gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación